... ... ... ... ... ... ... ¡Vamos! Sí, 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 sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Robert! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mirad! ¡Rápido! ¡Fuera! ¡Puede! ¡Puede! ¡Puede, acállate! ¡Unarobe! ¡Hopen, acállate! ¡OPEN! ¡Vale a todos loshacidos! ¡Tudo, rescindos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuerte hacía, va! ¡Huevere! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ahora ven! ¡Ahora ven! ¡Si es que era del culo! ¡No viene! ¡Ahora ven! ¡Vamos, va va! ¡Vamos, vamos, vamos! Márbile, Vami! Mira la banda, gjusaja ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! 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 ¡Tranquilo! ¡Hey! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Ese es Juan! ¡Tú! ¡Tú! ¡Pero, aperate! ¡Tú! ¡Tú, tú! ¡Toma! 1, 2, 3 3, 2 3 3 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 2, 2 2, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!